Toma trece, tres, dos. Mi papá se llama Benjamín Padilla Álvarez. Es de San Miguel, Zapotilán, pero se casó con mi mamá y se vino a vivir a Leiva, Solano, Guasave, Sinaloa. Él es artesano y danzante de la tradición mayo lloreme. Tengo más de 20 años haciendo artesanía formalmente, pero en realidad hago artesanía desde los 6, 7 años comencé haciendo máscaras, tambores, todo lo que iba relacionado con la danza, la cultura, la tradición indígena. Mi papá ya falleció, pero mi papá fue el fundador, fue el que nos motivó a hacer artesanía, principalmente las máscaras. Y mi hermano el mayor fue el que siguió primero, después le seguí yo, mi hermano el más chico. Somos como cuatro de la familia que hacemos artesanía. Sí hay mucho adulto, mucho señor ya mayor que le aprendemos a ellos y aparte, pues nos demuestra mucho esfuerzo porque a pesar de que son mayores siguen haciendo artesanía. Pues es algo grandioso porque es una artesanía que no es nada más para venta de cuestión económica, sino que cuando vemos una artesanía de nosotros en un danzante, nos sentimos bien satisfechos de que digan, esta artesanía me la hizo Benjamín Padilla. Es grandioso porque es la satisfacción que nos da. Hace todo tipo de artesanías para los danzantes, participa en exposiciones locales y otros estados, también da talleres de artesanías a niños, jóvenes y adultos y también los enseña a danzar. Él tiene 46 años participando en la danza del judío y tiene 18 años como chicotero. La cortamos y le limpiamos la postura que tiene los dos oídos. La artesanía mía consiste en principalmente que es para danzas, rituales, ceremonias y homenajes. Es indígenas, pero ya ahorita se ha distribuido a nivel un poco más grande, nacional y en parte de Estados Unidos, ya como un lujo o como algo de adornos en las casas, pero principalmente consiste en que es para danzantes indígenas. Pues que aparte de que tengo la satisfacción de ser artesano, de disfrutar mi trabajo, de gozar lo que hago, he tenido la oportunidad de conocer otros estados, otros tipos de danzas en otros estados. He viajado a Veracruz, he viajado a Querétaro, a Puebla, a México, a la Ciudad Mexicana, he participado. Pues próximamente hay planes de estar en Perú. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!